Efectivamente ya tuvimos la oportunidad de revisar la cancha y afortunadamente la gente de aquí le puso unas lonas, eso evitó que se inundara y se pueda jugar. Efectivamente el único problema que podemos tener en contra serían las condiciones climatológicas, no sabemos exactamente qué vaya a suceder, pero bueno, de inicio el campo faltan 10 minutos, está perfectamente para jugar. Manuel Glower fue quien tomó la última decisión para que se realizara el encuentro. En el universitario no faltaron los paraguas, los impermeables y hasta uno que llevaba la gorra para bañarse. Vamos a ganar 2-0. ¿Y no le impidió venir esa tarde a ver a los tigres? Me dieron permiso, me vine. ¿Y si lo pesca la lluvia? ¿Lo traemos con qué? A media hora para que arrancara el encuentro, la gente de mantenimiento se daba prisa para quitar las lonas que cubrían la cancha. Los michoacanos de fuerzas básicas se quedaron vestidos y alborotados, ya que la cancha estaba cubierta y no se llevó a cabo el partido que tenían programado. Los libres y locos, estos sí que no fallaron, ya que la lluvia no fue el pretexto para que ellos faltaran. El que nunca perdió el estilo fue Rubén Omar Romano, quien muy elegante no quiso mojarse. Apenas arrancó el encuentro y la lluvia se dio cita en el volcán. Los que no faltaron a la fiesta fueron Irenio ni tampoco Cleber, que con la lluvia de dos goles ya no importaba el remojón. El huracán Erika se hizo presente en el universitario y la victoria también.